El director del hospital, el doctor Roberto Yariura. Doctor, una triste noticia, un mal día para la salud pública y sobre todo también para los profesionales de la misma. Lamentablemente, bueno, ha fallecido un colega que hacía poco había llegado al hospital, pero que es oriente de nuestra ciudad. Buenos días, Jorge. Bueno, buenos días para toda audiencia. Sí, sí. Lamentablemente, bueno, ayer anoche a las 21 horas me comuniqué el padre el fallecimiento de su hijo, el doctor Ricardo Vargas. Una noticia lamentable, muy triste, que nos pone a todos realmente mal porque, bueno, era un integrante del hospital. Era integrante de la familia del hospital Luis Paster, vendría a ser. Este doctor ingresó acá al hospital, bueno, tiene 38 años, ingresó el primero de octubre. Cuando vino el gobernador a inaugurar la parte de rayos, ahí puso en funciones a él y a la doctora Hoyola. Así que, bueno, llevaba cinco meses, nos había solucionado muchísimos problemas de la parte de traumatología. Te digo más, nosotros teníamos muchas felicitaciones, tanto en el ministerio como en la Cámara de Diputados, que habíamos estado cuando yo le presenté a la ONU. De 100 derivaciones que teníamos en estos últimos meses, gracias a él y a la doctora, por dos nombramientos de dos especialistas, habíamos bajado entre un 35 y casi un 40% de las derivaciones. Te doy los datos, diciembre y enero, que son meses difíciles, más que todo enero, de 100 se bajó a 62, 63 derivaciones. Bueno, o sea que era un beneficio no solamente para el hospital, para el ministerio, para las ambulancias, te ahorrabas viático todo, sino para la gente, viste, que se ahorraba de viajar en el caso traumatológico. Así que él no solucionaba todos esos problemas. Lamentablemente, bueno, dejó de existir el día anoche. Bueno, ahora, bueno, hemos decretado duelo, con la autorización, por supuesto, del señor ministro, el doctor Vergara y la doctora Megas Reynoso. Estuvimos hablando, estuvimos en contacto anoche y, bueno, estuvieron de acuerdo y, bueno, ya dentro de un sato ya vamos a ir todos allá a ver a las familias. Doctor, ¿qué significa el haber decretado duelo en el hospital? Bueno, secretario, significa que únicamente se va, se está haciendo, se está atendiendo a todos los pacientes, urgencia y emergencia. O sea, no se están atendiendo consultorios, el estado de ánimo de acá, bueno, estamos todos mal, ¿no? Estamos todos mal, así que, bueno, estamos acá, vamos a colaborar con alguna urgencia, con algo que pase, pero se va a atender en guardia, urgencia y emergencia. Doctor, va a ser muy difícil, digo, volver a conseguir un traumatólogo que se radique aquí en la cabecera departamental, servicio que brindaba el doctor Vargas, ¿no? Va a ser muy difícil, muy difícil porque realmente era un especialista que no es fácil, que no es fácil conseguirlo. Si allá en la Rioja cada vez que yo le decía que tenía un traumatólogo, me decía, ¿cómo hiciste? Bueno, la verdad que tuvimos mucha suerte, lamentablemente nos dejó. Sí, hay que empezar a buscar de nuevo, hay que empezar de cero, lamentablemente, pero bueno, a ver si llegamos a conseguir, pero no es fácil, no es fácil conseguir un especialista que se venga a radicar acá a Chepe. Gracias a vos. Gracias a vos, bueno, y hasta cualquier momento.